Buenas a todos, hoy vamos a hablar de las medusas huevo frito que como muchos sabréis este año han llegado antes de ahora, así que vamos a comenzar. Primero decir que las medusas y el resto de etnidarios constituyen una de las familias de animales más antiguos del planeta. Hay registros fósiles que indican que su existencia data de hace más de 600 millones de años. La hambrella de esta medusa mide entre 20 y 40 centímetros, tiene una parte exterior plana del color amarillento y una parte central más abultada que tiende a un tono más anaranjado rojizo. Eso hace que este particular es tifoso, visto desde arriba tenga un aspecto similar al de un enorme huevo frito. Además de su inconfundible hambrella, cuentan con ocho tentáculos recubiertos de pequeñas protuberancias con forma de botón con tonalidades violetas, azules y blancas. Da la sensación de que lleva una enorme falda que ondea al moverse por el agua. Como el de toda su clase, su movimiento está muy condicionado por las corrientes marítimas y los vientos dominantes que la trasladan. Por si fuera poco, las medusas huevo frito pueden nadar tanto en sentido vertical como horizontal. Al disponer de musculatura umbral, se giran con mucha facilidad. Así lentamente son capaces de trasladarse con eficiencia y sin gastar mucha energía varios kilómetros diarios. Además tienen dos formas de alimentarse. En primer lugar, ingieren plantas, peces y medusas de menor tamaño, atrapándolas y les inoculan veneno con sus nematocistos, unos orgánulos presentes en todos los ninarios, para después ingerirlos con la boca, presentes en la cara inferior de la ambrela. Por otro lado, establecen una relación simbiótica con ciertas microalgas que encuentran en el estrifoso un lugar donde habitar. Estos organismos, gracias a sus propiedades fotosintéticas, almacenan energías procedentes del sol que es aprovechada por la medusa como parte importante de su nutrición. Pero, ¿dónde podemos encontrarlas? Se las puede localizar de forma aislada en el Mar Rojo y en el Océano Atlántico. Pero la inmensa mayoría viven en el Mar Mediterráneo. Habitan aguas superficiales, en parte para que esas áreas unicelulares que las acompañan a absorber la energía. Sin embargo, se sumergen a mayor profundidad cuando hay mucho movimiento en la superficie. Aunque pueden pasar sus aproximadamente 6 meses de vida en mar abierto, muchos se acercan a las costas. El primer motivo por el que lo hacen es que necesitan un sustrato rocoso para poder reproducirse. El segundo es la búsqueda de alimento, principalmente plantón. Por último, prefieren las aguas cálidas, por lo que es habitual que en verano se aproximen a tierra para alejarse de nuevo cuando bajen las temperaturas. Por ello, el ser un animal con un claro índice de crecimiento poblacional en zonas como el Mar Menor, es común encontrar plagas de medusas o frito. Esto suele ocurrir las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, aunque ya hemos visto que puede ocurrir antes. ¿Y qué hacer en caso de sufrir una picadura? Lo primero es mantener la calma y salir del agua. Evitar flotar la zona afectada, ya que esto podría favorecer la liberación de más veneno. Lavar la piel con agua salada y aplicar frío para aliviar el dolor y la inflamación. Si los síntomas persisten o se agravan, búscate atención médica. También decir que no están intentando cazaros y no protegerse. Las toxinas que os pueden inocular las tienen solo para protegerse de depredadores. Por último, dichas toxinas no son peligrosas para los seres humanos. Prevención y precauciones Para minimizar el riesgo de picaduras de medusas, préstate atención a las banderas y avisos en las playas. Evita zonas con alta presencia de estos animales. Y si es necesario, utilízate un traje de neopreno o una crema específica que actúe como barrera protectora. Manténete especial cuidado con los niños y personas mayores, ya que son los más vulnerables. Pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!